En cuanto a la acogida en el sector político de mujeres que desean participar, se encuentran establecidos el Consejo Ciudadano de Mujeres, pero vienen más oportunidades en el sector rural. En el mes de noviembre se establece la Mesa de Mujeres Rurales y Campesinas de la región. Hemos logrado capacitar a las mujeres de los 17 corregimientos en qué significa estar dentro del proceso de liderazgo de la Mesa de Participación, porque ahí van a estar las mujeres rurales y campesinas de diferentes sectores, las que trabajan para el campo, las madres cabezas de familia, las madres cuidadoras de población con discapacidad. Entonces se sectorizan y de los 17 corregimientos tienen que salir mujeres representativas. En temas como emprendimiento, oportunidades laborales, fortalecimiento a madres cabezas de familia, cuidadoras de personas con discapacidad y campesinas tendrán representación en este grupo, el cual cuando ya se encuentre establecido, su prioridad será la reapertura. Entonces yo creo que ese va a ser el tema fundamental desde todos los sectores del plan de desarrollo y desde todas las dimensiones del plan de desarrollo. Yo creo que ese va a ser como un eje transversal, al igual que el tema de enfoque de género. Entonces yo pienso que es muy importante que estén de frente en estos procesos personas muy fuertes, lideresas fuertes que ayuden a llevar esas acciones que van a permitir precisamente el tema de la reactivación económica y los compromisos que se hicieron en el pacto que se hizo con el Gobierno Nacional. La Secretaría para la Mujer, Género e Inclusión Social invita a participar de estas actividades. Hasta el 6 de noviembre precisamente, y aprovecho el espacio, está en la página de la Alcaldía de Pasto la convocatoria para poder hacer parte de las mesas. Ahí están los requisitos, el formulario que debe llenarse, diligenciarse, mandarlo, enviarlo por correo electrónico o si les parece más fácil de manera presencial, también lo pueden venir acá a dejar, lo pueden diligenciar acá si ven alguna dificultad en el formulario. Acá estamos atentas y prestas a colaborar.